Hola a todos bienvenidos a un nuevo video, hoy les traigo 25 errores en Peppa la Cerdita parte 6, parte 7, parte 8, parte 9 y parte 10, comencemos. Número 1 En el episodio titulado fiesta de pijamas, se puede observar que hay dos cuadros en la sala, pero cuando Peppa y sus amigos van a dormir se puede observar que desaparece el cuadro, observemos. Después cuando Peppa va con sus amigas a buscar comida, se puede ver que aparece el mismo cuadro repetido, observemos. Número 2 En el error titulado soy marco y nieve, se puede observar que mamá cerdita antes de entrar se quita el vestido, pero después su vestido desaparece, observemos. Número 3 En el episodio titulado mi pez dorado, se puede observar que la corbata de papá cerudito desaparece, observemos. En el error titulado el museo, se puede observar que no hay nada detrás de Peppa, pero cuando la cámara se acerca a Peppa, se puede observar que hay un gabinete de cristal, observemos. El último error se encuentra en el episodio, el ático de los abuelos, se puede observar que el cable de la lámpara está largo, pero de un segundo a otro está corto, observemos. Como podemos ver el cable, cambio de tamaño. Número 1 En el error titulado, abuelo conejo al rescate, se puede observar que el cronómetro desaparece, observemos. ¿Por qué? Sí, pura destreza, ¿entiendes? ¿Eso vuela? Aún lo intentamos. Aveligüemos. Como podemos observar el cronómetro desapareció, luego aparece cuando el abuelo conejo se pone la mochila cohete. Número 2 En el error titulado, el cumpleaños de papá cerdito, se puede ver que George tiene las botas rojas pero cuando están en el charco de lobo tiene las botas naranjas, observemos. Número 2 En el error titulado, muchos charcos de lodo, se puede observar que el árbol no está detrás del tobogán, y en el columpio no hay árboles, pero cuando Pepa va a los charcos del parque se puede observar que hay dos árboles, uno en el tobogán y otro en el columpio, observemos. También cuando llegan al parque, hay una valla pero cuando se muestra el columpio, y el tobogán desaparece la valla, observemos. En el error titulado, hay que compartir, se puede observar que el mostrador de la pared se hace largo, cuando Pepa corre, y el bote de basura se cambia por unas cajas de reciclaje, observemos. Número 5 El último error se encuentra en el episodio, el señor Papas llega a la ciudad, se puede observar que Susie Oveja desaparece, observemos. Como podemos ver Susie Oveja desapareció. Número 1 En el error titulado el estanque, se puede ver que Pepa y George están comiendo helado, pero en otra escena los helados desaparecen, observemos. Número 2 En el siguiente error titulado pinturas, se puede ver que Pepa cerdito está pintando un cuadro con pintura azul, luego cuando cambia la escena el pincel está limpio, observemos. Número 2 ¿Cómo podemos observar el pincel está intacto? Número 3 En el error titulado el dentista, se puede ver que en el lavabo hay agua, pero en otra escena el agua desaparece, observemos. También se puede ver que atrás de George están sus padres, pero en otra escena desaparecieron, observemos. Número 4 En el error titulado bicicletas, se puede observar que Pepa casi choca con la calabaza, y enfrente no hay nada, pero cuando choca con la calabaza mágicamente aparece mamá y papá cerdito, observemos. Número 5 El último error es en el episodio Kylie Kangaroo, se puede ver que mamá y papá cerdito desaparecen, luego vuelven a aparecer, observemos. También se puede observar que el charco, se hace más grande cuando Pepa salta con sus amigos, observemos. ¡Suscríbete al canal! Número 1 En el error titulado, molinos de viento, se ve que Susy está creando un molino con papel verde azulado cian, pero cuando van a ver la construcción, se ve que el molino de Susy es azul oscuro, después de nuevo cambia a color verde, observemos. ¿Cómo podemos observar cambia de color repentinamente? Número 2 En el error titulado, la tormenta, se puede observar que Teddy se queda en el jardín, y alrededor no hay árboles, pero cuando papá cerdito va por Teddy, se ve que hay árboles en el fondo, y del lado izquierdo, observemos. ¿Cómo podemos observar hay árboles en el área? Número 3 En el error titulado, el reciclaje, se puede ver que la chapa de la puerta está del lado izquierdo, pero después la familia abre la puerta del lado izquierdo, y la chapa está del lado derecho, observemos. ¿Cómo podemos observar la chapa a cambio de sitio? Número 4 En el error titulado, papá capitán, se ve que no hay escotilla en el piso, pero cuando mamá recuerda que hay comida en la escotilla, mágicamente aparece, observemos. ¿Cómo podemos observar mágicamente apareció la escotilla? Número 5 El último error se ve en el episodio, espejos, se ve que Peppa y George están jugando con las cucharas, pero en una parte George saca la lengua, y esta no se refleja en la cuchara, después abre la boca y esta sí se refleja en la cuchara, observemos. ¿Cómo podemos ver la lengua de George no se refleja en la cuchara? Este error casi nadie lo notó, y si lo notaste deja tu opinión en los comentarios. Número 1 En el error titulado, panqueques, se puede observar que hay ingredientes en la mesa, pero en otra escena desaparecen, observemos. ¿Cómo podemos observar desaparecieron los ingredientes? Número 2 En el error titulado, Pedro o el vaquero, se puede observar que hay dos margaritas en el suelo junto a la casa de Pedro, pero cuando los padres de los amigos de Pedro vienen a recogerlos, se puede observar que desaparecieron, observemos. ¿Cómo podemos observar desaparecieron las margaritas? Número 3 En el error titulado, los zapatos nuevo de Peppa, se puede observar que junto a George no hay nada, pero en dos escenas después aparece mágicamente, observemos. Número 4 En el error titulado, el faro del abuelo conejo, se puede observar que el abuelo perro no está sucio de lodo, pero más adelante lo está, observemos. ¿Cómo podemos observar está sucio? Número 5 El último error se muestra en el episodio titulado, el jardín de Peppa y George, se puede observar que el narrador dice, papá cerdito viene a ver a Peppa y a George, el error es que el que viene es el abuelo cerdito, más no papá cerdito, escuchemos. Papá cerdito vino a ver a Peppa y a George Papá cerdito vino a ver a Peppa y a George Papá cerdito vino a ver a Peppa y a George ¿Cómo podemos escuchar el narrador se equivoca? Antes de terminar el vídeo, les tengo una super noticia buena, el día 25 de mayo al 5 de junio, habrá colaboración con historias con Hank y Tom, ellos van a ser los patrocinadores de mis vídeos de errores, además habrá otra noticia, esas semanas que estará el evento habrá sorpresas, al terminar el evento habrá ganadores a los que participen y cumplan los requisitos, ¿cuáles son los requisitos? La número 1 es estar suscritos a los canales historias con Hank y historias con Tomy a mi canal, número 2 darle like a todos mis vídeos que suba con ellos, número 3 comentar en todos mis vídeos, quiero mi premio en mayúscula y sin equivocaciones, el día 5 de junio a las 5 de la tarde, habrán los ganadores y se ganarán sus premios, también nos pondremos en contacto para que los reciban los ganadores, les deseo mucha suerte. Espero que te haya gustado el vídeo, si es así dale like y suscríbete a mi canal, les envío saludos a todas las personas que comentaron mi vídeo anterior, adiós.